Todos somos uno, unidos en una sola voz Un corazón latiendo, una esperanza y un clamor Nunca nos rendiremos, luchando a tu lado con devoción Buscando alcanzar la gloria, la magia de una pasión Mientras exista un sueño que nos haga suspirar Volveremos a vivirlo una vez más Seguiremos aquí con un fin alcanzar la victoria Aunque el paso del tiempo un día nos haga caer Os esperamos este sábado en Las Gaunas Trae tus 4 kilos de alimentos no perecederos para el banco de alimentos Y así aprovechas y nos animas también Por una buena causa ¡Agua!